La Cámara de Acción Soy el Sentimiento Lírico, mi nombre es Jorge, quiero mandar un saludo para la tribu urbana, hip hop, desde La Paz, aquí representando a los locos, por eso. Yo me llamo Zuri, soy el lirical, un saludo para la tribu urbana, de parte de todos los locos aquí, y un saludo para mi familia y mis cuates. Sí, para todo el barrio vía San Antonio Bajo, el primer tema que sacamos fue entre los dos, Zuri y yo sacamos el primer tema, sobre la vida callejera, todo lo que pasa en las calles, sobre las rimas, los cuates, hay mucha pobreza, en este país los conflictos están creciendo más y más, no sé qué está pasando, por eso sacamos el tema sobre rimas callejeras. Yo con mi letra escribo todo lo que pasa en las calles, sobre los niños abandonados, eso, hay muchas cosas que pasan en la vida. Nuestro primer sencillo trata sobre el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución que está creciendo en nuestro país, y también sobre distintas cosas aquí que van dañando a la sociedad. ¿Lirical? ¿Nos podrías decir qué es el rap para ti? El zap es para mí algo cabrón, mediante el zap puedo expresar lo que siento, lo que demuestra nuestra sociedad, puedo expresarlo mediante el zap. ¿Cuánto tiempo vas escribiendo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has aprendido? Bueno, ya estoy año y medio así, y he aprendido a zapear, escuchando, viendo videos, escuchando a los cuates ahí, zapear, improvisar en la tarima y todo eso. ¿Cuál es el rapero que más te ha influenciado, digamos, a nivel boliviano? A nivel boliviano podría ser el perro pequeño. De mí ha sido el grupo Tres Coronas, porque los tres cuates cantan sobre la vida, todo lo que pasa en su país. ¿Ustedes representan a la vía San Antonio? ¿Cómo está el movimiento ahí? El movimiento es suave nomás, pero hay mucha pelea entre los cuates, hay de varios lugares, hay una pelea no tan fuerte, pero si no que hay muchas peleas entre los cuates, de los valles. ¿La violencia entonces tiene que ver con el rap o vos qué piensas? No, no, para mí no. El zape es para mí como contar sobre tu vida. Yo cuento sobre mi vida en unas partes de mis simas, porque ves todos mis sentimientos, lo que siento, escribo en una hoja de papel, lo que eso lo hago sin nada. Rudy, aún en colegio, ¿qué se siente ser un MC con muchas producciones estando en el colegio? Se siente bien, tienes ganas de seguir, además de que sabes que a medida que pasen los años vas a aprender más, vas a ser mejor y así. ¿Cómo ves el movimiento boliviano hip-hop sentimiento? El movimiento del hip-hop está creciendo más y más, ahora que hay más grupos de todo lugar, de Oruro, de Cochabamba, de La Paz, de El Alto, igual están creciendo. Hay muchos cuates que igual se están incentivando a hacer rimas líricas. ¿Qué grupo te está gustando aquí actualmente en Bolivia? Aquí hay otros grupos que me gustan, son Sangre Morena, Pez de Pequeño, Ciencia Urbana. Harto grupo son los que me han influenciado para cantar. Yo estoy cantando ya dos años, yo primero, mis primeras líricas estaba sacando un cassette, después ya estoy conocido y ya me he empezado a sacar más, más, más letras, más letras, más letras, para ya salir adelante. ¿Cómo ves la producción independiente que están haciendo ustedes dos como sueto? Bien, lo veo como algo productivo, algo que sencillamente está bien. Entonces nos estamos preparando para la próxima semana a ver su videoclip. Saludos a toda la audiencia de Tribu Urbana, por favor. Saludos a los locos, a Tribu Urbana y que no se pierdan este programa que es un cabrón. Un saludo para todos los locos del alto, de La Paz, hay muchos del CIS, los mando un saludo, soy el sentimiento lírico y mi chapa céntima. Yo soy el lirical. Para los DNO un saludo cordialmente, mi corazón. Un saludo a mi familia y a todos los que me están viendo. Pues ese es el reportaje, un día como hoy, estamos en febrero, pasando los carnavales, el hip hop va creciendo en Bolivia. Al Fonseca representando la nueva esencia, que se podría decir que es urbana, pero simplemente es lo que viene desde adentro. Rap, rap con sentido, con conciencia, con altura. Rap desde Ligimani, desde Lollada para toda Bolivia, para toda Sudamérica. Los chicos, ellos están produciendo su material, ellos están grabando con su propia plata. Que esto nunca estaba pasando hasta antes, pues pensaban que el rap era gratis, pensaban que el rap era una cosa de... Yo lo hago un ratito y después me desapego o me olvido de esto. Pero el rap, pues es, aparte de todo, en vez de gastar en drogas y en alcohol, es mejor gastar en rap. Y ese es un mensaje para todos los flojos que no están escribiendo sus letras, que no están escribiendo ni siquiera sus poesías. Es un mensaje que aquí hay muchachos de colegio que saben hacer las cosas y que sienten, pues en el fondo, como lo dicen, la lírica. Un raportaje más aquí en Miracflores, sí, Miracas, como se conoce. Paz, hermandad. Yeah.